Es una princesa Y son una princesa Y Tres princesas Solo las tres princesas Y los Y los dos príncipes Estaban jugando Cuando el porco salió Un tagón Se comieron a los otros O sea, príncipes A príncipes, joder A príncipes, tomás Y a las princesas La princesa, cada la princesa Juana y la princesa de la Bahía Y pues, ayer no les trató La princesa La princesa Valentina Y pues, Valentina No les trató a todos A todos los mundos que se comió Comió toda la gente Pero solo quedó a Valentina Y se trató Ella tenía una varita Marques Hijo Es lo que se comió En tal juan Se convirtieron en el bueno Comieron alta Comía los tagones Y la bruja Todos los locos Y gozumó Dos Y después Comieron alta Comía Y quedaron gordos Tocó que sacaron Pero no cabían Tocó que Quedan El chulo Y los tagones Y los tagones Y la casa Pero faltaba uno Resistieron Por la lluvia ¿Quién? ¿Eh? Valentina Lebundo Estaba muy soleado Y bien rico Que estaba Felicioso De pronto Salió una lluvia Pero Era Tomás Que lo puso Un lono Una Una aguaca Y robó Y como todo La aguaca Y robó Cayó Unas toallas Y todos Vivieron Felices Adiós